Música Cuando yo te veo todo se me olvida Y con tu sonrisa eres la alegría Que me anima el corazón Para que lo nuestro se mantenga en vida Para que las almas siempre estén unidas Hay que llenarse de amor Tú con tus detalles yo tan bendecida Me siento en las nubes soy tu consentida Pierdo siempre la razón Sabes como hacerme tan feliz mis días No hay felicidad si no va compartida Para sentirme mejor Si tú me amas como la noche ama el día Ámame, ámame Si tú me quieres como te quiero vida mía Quiereme, quiereme Si yo te amo me siento siempre protegida Ámame, ámame Si tú me dices que soy tu santa preferida Quiereme, quiereme Tú con tus detalles yo tan bendecida Tú con tus detalles yo tan bendecida Me siento en las nubes soy tu consentida Pierdo siempre la razón Pierdo siempre la razón Sabes como hacerme tan feliz mis días No hay felicidad si no va compartida Para sentirse mejor Si tú me amas como la noche ama el día Si tú me amas como la noche ama el día Ámame, ámame Si tú me quieres como te quiero vida mía Quiereme, quiereme Si yo te amo me siento siempre bendecida Ámame, ámame Si tú me dices que soy tu santa Mi santa preferida Quiereme, quiereme Guau, alelele Olololo Guau, alelele Olololo Bueno, sigue Olay La gente de mi Cuba ¿Dónde está? Jenny Vardes Y el Perman James In the house Quiereme, quiereme Te lo digo Ámame Otra vez Pon tu pensamiento en mi cama Pa' que tú veas mi negro como te voy a querer Quiereme, quiereme De nuevo Ámame Otra vez Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirle a los dos Quiereme, quiereme De nuevo Ámame Otra vez Una casita en el campo que cante mi gallo y que cante yo Quiereme, quiereme De nuevo Ámame Otra vez Los aretes que le faltan a la luna Lo tienes tú y lo quiero yo Bueno, bueno, bueno Llegó Jenny Vardes Pero esta vez Con Bernard Young Cantar y pica pica Mira, 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 mira Toda la noche yo te voy a amar Ámame Toda la noche te voy a querer Quiereme Sabes muy bien que tú eres la que a mí me mata Ámame Cada que traigo todo, todo mi querer Quiereme Y eso que me hiciste me gustó Ámame Y eso que me hiciste me gustó Quiereme Le voy a comprar un gorillo Ámame Y allí viviremos los dos Quiereme Ven allá Como siempre Ámame 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 Ámame